Para MSM Producciones, muchas gracias. Martín Choque y su querida esposa, ahí está. ¡Ey! Pues a la vez especial. ¡Ey! Para Sonido Onix, gracias por el sonido. A lo pasante 2021, Don Benix, Doña Dominga. ¡Seguimos con más, favor! ¡Somos! ¡Apasionado! ¡Presentamos lo nuevo, nuevo! ¡Primicia 2021! ¡Escápate, escápate conmigo! ¡Mejor conmigo! ¡Ay, ay, ay! ¡Que se vaya con el zapatín! ¡Ja, ja, ja! ¡Ayer! ¡Achachachachay! ¡Achachachay! ¡Eso! ¡Puedo hacer esa otra! ¡Sontia, marica! ¡Polí! ¡Grupo! ¡Apasionados! ¡La familia Fernández! ¡Arriba la familia Fernández! ¡Saltando! ¡Salta, golejita! ¡Salta! ¡Tome la colita! ¡Bien! ¡Salta, golejita! ¡Salta! ¡Tome la colita! ¡Bien! ¡Ah! ¡Esa colita! ¡Ah! ¡Esa colita! ¡Ah! ¡Esa colita! ¡Dice! ¡Qué bonito que empezó el amor de los dos! ¡Nos amamos más y más sin medir consecuencias! ¡Pero el tiempo pasó! ¡Tus padres no me aceptan! ¡Dicen que soy tu mayor para estar a tu lado! ¡Ya lo dice! Si me amas, dente tanto, escápate conmigo Si me amas mucho, mucho, pero el resto no importa Si me amas, dente tanto, escápate conmigo Si me amas mucho, mucho, pero el resto no importa ¡Eso! ¡Name seme! ¡Marquín Choque! ¡Marquín Choque! ¡Eso! ¡No me lo basta! ¡No me lo basta! ¡Sabor! ¡Woo! ¡A la familia Fernández! ¡Vamos arriba a la familia Mamadi! ¡Saltado! ¡Saltado! ¡Salta, golejita! ¡Salta! ¡Vuelve la colita! ¡Vuelva! ¡Salta, golejita! ¡Salta! ¡Vuelve la colita! ¡Vuelva! ¡Eso! ¡Y cómo dice! ¡Qué bonito que empezó el amor de los dos! Nos amamos más y más sin medir con perdón Pero el tiempo pasó, tus padres no me aceptan Dicen que estoy tu mayor para estar a tu lado Si me amas tanto, tanto, es que porque conmigo Si me amas mucho, mucho, es que porque no importa Si me amas mucho, 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 mucho ¡Vámonos! ¡Vámonos los pasantes! ¡Vámonos los pasantes! Escápate, escápate, escápate Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos 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 Vámonos